¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda, buen lunes para todos. Aquí comienza la verdad de la milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón y con mucho gusto de lunes a viernes hacemos esta audición que enviamos vía WhatsApp. Agradecer profundamente, hoy hemos superado ya hace algunos días las 9.000 personas que reciben esta audición. A todos ellos muchas gracias por el interés y el apoyo que nos dan en esta tarea periodística que estamos haciendo hace ya un buen tiempo. Están preocupados por una ley que de alguna manera pueda dar cabida a lo que es las campañas políticas, de los partidos políticos y especialmente la financiación de los mismos. Todo muy lindo, ¿no? Es todo joda y ellos lo saben perfectamente, cada uno de los políticos sabe perfectamente que es joda total. Hace unos minutos me llamó un empresario, por supuesto que me pidió reserva, por ahora porque me dijo en cualquier momento se me salta la chaveta y les cuento todo lo que hacen realmente. Empresario que pone plata para la campaña política de algún político. En este caso la puso para un sector del Frente Amplio, ¿eh? Un sector del Frente Amplio. Yo puse 7.500 dólares, me dijo. Y me hace la pregunta a mí, ¿por qué yo pongo, Jorge, 7.500 dólares voluntariamente para ese sector, ese grupo del Frente Amplio? Porque me la quedan debiendo, me dijo. Y esa es la verdad, y se la van a cobrar. Y el partido político, el sector político o el político, el líder político, entra en una deuda con muchísima gente que pone plata. Este señor tiene un pequeño comercio y puso 7.500 dólares. ¿Ustedes saben cuánto ponen las grandes empresas? ¿Cuánto ponen Hábitat, Repago, Buquebus, Cubsa? En fin, ¿cuánto ponen? Estamos hablando de cientos de miles de dólares que ponen para la campaña política de un partido o de un candidato. Por eso los candidatos, cuando salen a manguear, salen a pedir, así directamente. Tienen un contacto empresarial y salen a ver qué negocio hacen. Es todo joda, es todo negro, es todo plata que no se sabe a dónde va. Y lo peor de todo, no se sabe de dónde viene. Y ahora estos crápulas quieren organizar esto con una ley. Una ley de partidos, de financiación de partidos políticos quieren hacer. Ahí hay una joda tremenda. Se viven jodiendo entre ellos. Inclusive, además de recibir las donaciones, que ahora no quieren que sean donaciones anónimas. Quieren arreglar el pastel a la medida de cada uno de ellos. Ahí son todos amigos. Van a ver que llegan al acuerdo inmediatamente. Esto es joda, señores. Esto es joda. Esto es joda porque lo tienen que pagar. Y después, cuando esa empresa o ese empresario necesita algo importante, hay que dárselo porque es un benefactor, porque puso 250 mil dólares o puso más todavía. Entonces, ¿cómo le dicen que no después? Miren, conozco casos que son hasta inauditos. Un candidato a presidente, que después salió presidente de la república, recibió 250 mil dólares de una empresa, una empresa financiera de nuestro país. El que salió presidente de la república, no encontró mejor forma de dejar contento al benefactor que nombrarle al yerno como embajador en un país de América. La verdad, esa es la verdad. Era un simple funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que por voluntad del presidente lo sacó de ahí, nunca había salido del exterior y lo invocó de embajador en un país de América. Así como lo sacó de... como saca un mago de la bolsita de la galera. Bueno, sacó este tipo y lo metió de embajador. Y allí estuvo cinco años. Yo pensaba, seguramente, que iba a volar a los cinco años porque a los cinco años ganó Tabaré Vázquez. Ya saben quién fue el presidente primero, ¿no? Y yo dije, bueno, Tabaré Vázquez ahora lo saca del forro este tipo. No, lo ascendió todavía. Lo puso de cónsul general en Nueva York. ¿Saben por qué? Porque el suegro también ponía para Tabaré Vázquez. No sé la cifra, 250, 300, 400 mil dólares. Miren lo que estamos hablando. Miren el compromiso que asume el presidente de la República. Y después llegó Mujica a la presidencia de la República. Y este señor salió de cónsul general en Nueva York y se fue de embajador a la India. Le volvió a dar un cargo más importante todavía. Claro que tenemos que presumir que el suegrito puso más guita también para la candidatura del Pepe. Esto es joda, mi amigos. Esto es joda. Sepan la joda que es. Mientras la mayoría de los uruguayos tratan de llegar a fin de mes, esta gente pone guita negra, no blanquea, pone negra, inclusive saca beneficios de otro tipo por poner la guita y después son los dueños del país, después hacen lo que quieren, después trabajan con los empleados con los salarios mínimos nacionales. Lo mínimo que tienen que pagar, como declaró Edgardo Novik, cuando le preguntaron cuánto paga usted que paga salarios de hambre, y declaró la verdad, pago lo que es ley, pago lo que es ley, lo que tengo que pagar. Claro, lo que tiene que pagar son 12.000 pesos cagados. Entonces lo pagás, chau, estoy cumpliendo. No estoy cometiendo una ilegalidad. Estaré cometiendo una inmoralidad, pero no una ilegalidad. Nadie lo obliga a pagar más de 12.000 pesos por mes. Y es toda una rosca tan grande, tan grande, de plata, de nuestra plata, tan grande, que el PIT-CNT y los dirigentes del PIT-CNT, mediáticos todos que aparecen en la televisión defendiendo causas y paros y medidas y consejos de salario, ¿no se dieron cuenta que hay 700.000 uruguayos que cobran 12.000 pesos por mes, que son trabajadores y que están afiliados al sindicato y al PIT-CNT? No protestan, no piden aumento de salarios, no piden aumento del salario mínimo nacional. Hace dos años atrás, menos de dos años, el primero del mayo, no del 2016, sino del 2015, en el acto del primero de mayo, el PIT-CNT3 se golpeó el pecho y dijo, vamos a trabajar porque el salario mínimo sea 10.000 pesos por trabajador, pero la puta madre que los parió, no se daban cuenta lo que estaban diciendo, no se daban cuenta que estaban condenando a los trabajadores uruguayos a ganar una miseria, no se daban cuenta de eso, claro que se daban cuenta, claro que estaba pactado, claro que había un arreglo, sin duda que había un arreglo, 10.000 pesos y ahora 12.000 pesos, ¿por qué no piden lo que tienen que pedir? ¿Por qué Astoni no los deja? ¿Por qué hay un acuerdo con Tabaré Vázquez? ¿Por qué son compañeros políticos? ¿Por qué este mismo PIT-CNT es el que hizo campaña, flagrante campaña a favor del Frente Amplio para que lleve a gobernar? Entonces hoy están comprometidos, no pueden ni siquiera resaltar ni subrayar las cagadas que hace el Frente Amplio gobernando el país y que perjudica a los trabajadores. Hay que bajar los presupuestos, el costo del Estado, en favor de los empleados que trabajan y cobran esa miseria. Hay que bajar los costos, hay que eliminar el despilfarro, hay que terminar con los viajes, hay que terminar con las embajadas al pedo que hay en todo el mundo, que no hacen un carajo. Miren el presidente Tabaré Vázquez ahora, además de dejarnos de regalo a esta, bueno, no la voy a calificar más, a esta mujer de presidenta de la República. Yo me revuelvo el estómago, me da ganas de vomitar saber que la Topolazki es mi presidenta de la República. Por favor, ¿qué hicimos los uruguayos para merecer eso? Y Tabaré Vázquez viaja a México a tratar de vender más. El diario El País, El Observador, todos le publican, viaja a México para intentar mejorar las ventas de los productos uruguayos. ¿Qué mierda hacen los embajadores, los políticos que viven viajando a esos países? ¿Qué mierda hacen que tiene que ir el presidente de la República con toda una delegación a gastar fortunas de dinero que lo necesitamos acá? Mucha gente para comer, inclusive tiene que ir el presidente de la República a vender nuestros productos. Manden a los vendedores uruguayos, manden a la gente que está capacitada para eso. Negocien como se tiene que negociar, pero no viajen al pedo como viajan permanentemente. Y cada vez que viaja el señor presidente, el cínico más grande que hay en el Uruguay, cada vez que viaja se manda desde allá unos discursos y larga que logró esto, logró lo otro, logró aquello, todos logros que después no se concretan jamás. Después vienen acá al Parlamento y los propios legisladores del Frente Amplio y le trancan los convenios, los tratados comerciales como este de Chile que lo tiene trancado el propio Parlamento del Frente Amplio, que no lo vota. Entonces póngase de acuerdo primero, pero no se olviden de la gente, no se olviden de los jubilados, no se olviden de los desocupados, no se olviden de la gente que gana miseria, no se olviden por favor que hay más de medio Uruguay que está sufriendo, que no puede pagar sus alquileres, que te cobran por una pieza de mierda en una pensión sin baño, 10, 12 y 13 mil pesos por mes. ¿Quién controla eso? Eso es bajar, eso es bajar los costos que tienen los uruguayos, controlar los robos que nos dan en la cara al más necesitado, el que no tiene garantía, el que no puede alquilar, ese que cae en una pensión, a ese lo asesinan, a ese le cobran un disparate por una pieza de mierda. Digamos las cosas como son, esto es la verdad de la milanesa, terminemos de una vez por todas, unámonos los uruguayos para cambiar esta situación de una vez por todas, pero los uruguayos son estos, los que queremos y queremos nuestro país, los que queremos cambiar de verdad, que se termine la joda del sistema político uruguayo de mierda que nos ha hecho pelota en las últimas décadas, nos ha hecho pelota, se preocupan ellos por acomodarse de ellos, por los privilegios de ellos y nada más que eso, ponen cara de boludo en la televisión y un periodista irresponsable que le sostiene el micrófono. Esa es la verdad de la milanesa, esa es la realidad, esa es la que tenemos que cambiar y decir de una vez por todas basta ya, basta ya, piensen uruguayos, mediten, tomen conciencia y cuando vengan estos políticos profesionales a su casa a cantarles esos versitos de promesa maravillosa, sáquenlo del culo, sáquenlos del culo. Hasta mañana. Sáquenlo del culo.